Me llamo María Paz Herrera, soy de Sevilla, España. Hace 43 años que entré en el instituto. Mi vocación fue una vocación tardía e inesperada. Nadie en mi familia, ni a mí, ni mis amigos, podían pensar que este tipo de vida para mí, puesto que yo no era una persona muy de iglesia ni nada de eso. Entonces Dios dijo aquí, vente para acá, y aquí me cogió. Y llevo 43 años. Me entusiasmó la vida de Mary Ward, su espiritualidad, la forma en que ella vivió el Evangelio, porque en definitiva lo que hacemos es seguir a Jesús. Vivimos ese sentido de justicia que Mary Ward tenía, sobre todo ser justa ante Dios y ante los demás. La libertad, la libertad que yo siempre la he tenido como un don, el don más grande que Dios nos da. Somos libres de elegir el bien, el mal o cualquier cosa. Yo actualmente pues trabajo en Proyecto Hombre, porque estoy jubilada. Proyecto Hombre es una asociación que se dedica a todo tipo de adición. Estoy con mujeres drogadistas, alcohólicas o de droga. Y la verdad es que es un trabajo que me gusta mucho. Yo siempre he trabajado en el colegio toda mi vida, no pensé que iba a saber hacer ese tipo de trabajo, pero la verdad es que sí, que te entusiasma y que te metes y lo llevas para adelante. Pero es muy fácil de llevar porque las mismas mujeres te ayudan muchísimo y te ofrecen mucho, mucho más. Yo pienso que recibo de ellas mucho más de lo que yo les doy. Pienso que la espiritualidad de Mary Ward, aunque tiene 400 años, es muy actual. Vivimos en un mundo lleno de injusticias y tenemos que tratar de ser justas allí donde estemos, con quien estemos, con las personas que nos rodean y con las que están más lejos. Hoy se necesita gente que viva la vida con alegría, con justicia, con libertad y que no se amarren a nada de todo lo que hay por el mundo de hoy. Soy la superiora de esta casa. Intento que la comunidad viva esté a gusto. Estamos a gusto, porque todas somos iguales realmente. Intentamos ayudarnos unas a otras y también ayudó a la provincia siendo consejera de ella en todos los temas de la provincia española. Yo sigo en el instituto porque en 43 años que llevo aquí jamás se me ha ocurrido que me tenía que ir a otra cosa. Este es mi sitio, esta es mi vida. Y sigo tan entusiasta con Mary World como el primer día. Realmente seguimos el Evangelio a la manera de Mary World.